¡Ay, qué bueno! Que está tan viejita y tan maja que no parece que tiene sus años, ¿verdad? A mí eso que dice María Jesús me gusta mucho, que siempre está muy preparada y cuando el día de su cumpleaños, que es cuando yo suelo venir, con los pendientes a juego, con las uñas, toda preparada y a mí eso me gusta mucho, mucho. Y con las uñas pintadas que la gente se admira porque siempre dice, pero con esa edad, ¿y cómo tiene siempre las uñas pintadas? Y de un color llamativo y bonito, ¿no? Claritas, claritas. A mí eso me gusta menos. Toda la vida roja. Y dicen, no, a mí el rojo es rojo y si no, no. Y a ti mamá te gusta mucho venir aquí a charlar con ella y a recordar. Es nuestra segunda madre, hija, porque vino mucho a cuidarnos, mucho, y nos ayudó muchísimo. Y cuando hacíamos las matanzas del cerdo, ¿verdad, tía? Sí, siempre. Y yo era la ayudante. ¿Hacías las morcillas o hacías los chorizos que te tocaba hacer cuando la matanzas? Y yo, desde el primer momento, cogía la sangre del bicho. Yo he hecho de todo con ella y aprendí a destocinar, que se llamaba ya, a descuartizar. Que luego íbamos a gusto y me decía Benito, mi cuñado, dice, haz las chuletas tú, Pili, que es que él cogía un trozo de mangro y las cortaba por donde sería. Y le digo, no, mira, le vas cogiendo la vetita y luego salen las chuletas mucho mejor, claro. Yo me acuerdo cuando íbamos de pequeñas a escarzas, cuando los abuelos, yo creo que todavía los abuelos vivían allí, no sé, o iban, las sopas de leche que comíamos en las carzas. La tía lo aprendió de papá. Eso eran las carzas. Papá se levantaba a la mañana, cocía la leche, le hacía las sopas él, y ya en invierno calentito, a desayunar sopas de leche calentitas. Y en verano, pues ya las ponía a refrescar para la noche. Y claro, pues si quedaban ya la noche, las comíamos a la mañana justo temprano un poquito, y siempre unas cazuelas de leche, y unos quesos que hacía mamá. ¿Qué quesos hacía? ¿Te has acordado de muchas cosas ahora que te hemos hablado de muchas cosas? ¿O te hemos hecho mucho lío? Esto se merece un bizcocho, ¿no? ¿Igual has hecho bizcocho, tía? ¡Qué rojo, sí! ¡Joder! Pues ya está. ¡Ay, madre de mía! ¿Tienes el teléfono del pintar de tu casa? No tengo, yo no tengo. ¿Tienes el teléfono del pintar de tu casa? Pues ella es que se acuerda de los años jóvenes, cuando yo vengo muchos días empezamos a sacar la retaída. ¿Así vosotras le habéis? Que ya no voy a danchas. No, no, que ya la haya dicho yo a alguien. Son las siete. No voy yo.